Música ¿Qué pasa viciados? Bienvenidos una vez más a Mundo and Blade 2 Bannerlord Después de unos días de descanso estamos exactamente donde lo jamás la última vez Persiguiendo a esta gentuza Ya sabéis que estamos en guerra contra esto que era el Imperio Setentrional o Meridional ¿Eh? A ver... Meridional, perfecto Vale, pues vamos a intentar perseguir a estos Ahora me voy a deshacer de ganado Creo que teníamos vaquitas y ovejas y chanchos Hostia, de vaquitas tenemos un huevo, ¿eh? Y bueno, equipo también, o sea que habría que ir a vender Bueno, vale, recapitulamos un poco y nos ponemos a ello Vale, aparte de perseguir a estos y, bueno, destruirlos Quedarme también con... A ver si puedo capturar al líder Tendremos que ir a las ciudades a ver cómo van Porque recordaréis que, bueno, en un acto de bondad Monchuk nos dio bastantes... Bueno, Bostrum la capturaron los Arranis Luego la capturó... ¿Quién era? No me acuerdo Pero sé que era... Sé que era otro... Bueno, de los Kuzite, ya sabéis No me acuerdo quién era, pero... No nos la dieron Vale, la cuestión... Vamos a hacer esto Vamos para allá Vamos a deshacernos de las ovejas Tenemos tres O sea que no... No hay problema ¿Por qué no sacrificas a las tres? Ahí está Vale, vaca... Todas Las peinamos a todas Ganaremos comida Es que me gustaría venderlas A ver, vamos a ver si nos aumenta la velocidad No, no nos aumenta la velocidad Nada Vamos a los chanchos A ver... Vale, vamos a ver si nos aumenta la velocidad No, tampoco Joder Pues como no se ha ganado las vacas ya... No sé yo qué hacer A ver... Las vacas me hubiera molado venderlas Pero bueno... A ver... Eh, aquí... Nada, tío No aumenta la velocidad Me cae win... Nada No los voy a pillar, tío ¡Epa! Castillo de Ercenur A ver a quién se lo dan Akrum Kanujan No vamos ni a participar Ya sabéis que tenemos que recuperar influencia Sí, porque gastamos mucha en formar un ejército En la guerra aquella contra el imperio septentrional Y... Ahora hay que recuperar De hecho, no sé si unirme al ejército de Monchuk Ah, no, este es de Kanujan Pues no sé si unirme a este ejército Aunque bueno, también necesitaría ir a alguna ciudad No sé si ir a Micea Ya que estamos Porque a ver, vamos a ver Vamos a hacer un poco aquí de memoria Micea Vale, esto es Fikaon Fikaon, Lealtá 48 con 2 No está mal Fuf, Lealtá 23 con 7 Amprela 27 con 2 51 con 3 Hostia, esta va a tope Eso me gusta Onira 57 con 3 también Vale, genial Eh... ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ir a Amprela Micea Y bueno, Fikaon Tampoco haría falta Pero Amprela y Micea Sí Vale Eh... ¿Sigo persiguiéndolos o qué? 5 con 3 Es que no los pillo ni flipando Hostia, 5 A ver Nada, no los pillo No los voy a pillar ¿Cómo? Está bajo el ataque del grupo de Farron Lartusis, Micaewin Vamos para allá Vale, pues Nos olvidamos de estos Vamos a Ir a las ciudades Erzenur está siendo saqueada o... Esta es la que saqueamos nosotros Una gran cagada Que lo sepáis ¿Por qué? Porque Es de nuestra cultura Así que La liamos parda A ver si llegamos Sí Uff ¿Qué? Voy a pelear, eh Yo creo que sí voy a pelear ¿Dónde vas? Flipao Sal de mi puñetera aldea Grupo de... Hostia, este es el Imperator, eh Si no me equivoco A ver Ah, no Pero déjame ver una cosa No Fuera Este Farron Amigos, enemigos Familia Martira Temion Vale Pues sí, voy a luchar contra ellos Vamos Hombre Tenemos más tropas Lo que no recuerdo es Cuánto de entrenadas están No sé si hay mucha élite o qué Pero bueno Tenemos la caballería Lo malo es en la aldea Que la caballería Puf A ver qué tal Espero volver con una victoria Aplastante No con una puñetera derrota Pero bueno Ahora lo veremos Vale Lo suyo sería luchar por aquí No sé si atacarán ellos Atacaremos nosotros Vale ¿Está Kuruntai? Sí, está Kuruntai Vale Ponte ¿Por qué no puedo estirar la línea, tío? Ahora Vale Vale Y bueno Cuidado que de arqueros Tenemos lo justo Y necesario De arqueros no tenemos muchos Bueno Tenemos la caballería de arqueros Que eso ya es bastante A ver ¿Dónde están? Están allí Caballería tienen poca Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a enviarlos ya ¿Y esto se puede traspasar? Vamos a probarlo No No se puede traspasar Joder No se puede traspasar Ni lo verde, tú Pues qué bien No sé si Enviarlos para atrás Hostia Si están aquí ya Qué cojones Vale Un quinete menos Uf Ese me ha azuzcado Pero bien Nada Perseguirme Perseguirme Vamos a intentar llevarnos Hacia mi caballería Ahí va ¡No! ¡No! Joder La mierda caballo No salta eso Venga No me digas Fuera ¿Veis? Esta es la putada De las aldeas Miren por ahí La caballería Vamos allá Vale Buah Qué mal ¡Epa! A ver Si pillamos alguno Este por ejemplo Que está ¡Joder macho! ¿Cómo estoy? ¡Eh! Ese lo he visto Por el rabillo del ojo Ese no Ese sabía yo Que iba a pillar Bueno Cargar Cargar Ahí atrás No Quiero Estos Vení conmigo Bueno 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 Ni tan mal No les queda Mucha Mucha tropa ¿Y Faron? ¿Dónde coño está? No los veo ¿Dónde hay tropas? No sé No los veo Sí, está oyendo Pero ¿dónde? Ahí, ahí, ahí Cargar ¿Ese qué? ¿Lo pillaremos? ¿No lo pillaremos? Fua El tío se ha metido Por una zona guapa Me cago en 10 Ven aquí Mangarrean Ala Listo Ahora sí Bueno Hemos perdido A ver No hemos perdido mucho Joder Pues ni tan mal Ellos han perdido 55 Hemos herido a 42 Así que de lujo Tu relación con Frientes De la Artus Y se aumentó en 9 Y quedó en 17 Muy bien Uy, ¿qué te pasa? Te veo triste Ahora te vienes conmigo, amigo Vale Prisioneros ¿Cómo vamos? De prisioneros Uf Uf, uf Vale Tendría que haberlo mejorado A A Arquero A ser ahí Sin duda No sé si mejorar Los arqueros Imperiales Infantería Imperial Lo voy a mejorar Arquero Imperial Creo Aunque bueno Tampoco No creo A ver Infantería Veterana Vale Sí Asaltante Soldado Mameluco A ser ahí Uf Los hacheros Están guavos A ver Fualguardia Mameluco Cuidado No sé si Conseguir un par ¿Cuántos tenemos? Uno de uno Uf Pues nada Mameluco Mameluco Ya sabéis que Me molan Vale Joven a ser ahí Los reclutamos Y mira Al achero Mameluco A ser ahí Pues también Nos lo llevamos Pues ni tan mal Hemos conseguido uno Vale Campesinos Estos no Vamos a reclutar Bueno Vamos a coger de prisioneros Estos Eh ¿Cómo vamos? A ver Vale Sí Porque estos Los voy a vender Esto me da igual Podría llevarme uno Me voy a llevar a este Y listo Vale Me llevo todo Hola No puedo llevarme todo Pues que bien A ver Las vacas estaría bien Llevárselas Lo único que A lo mejor tengo mucho grano Vamos a ver Dónde está el grano Eh Aquí Grano Sí Tenemos mucho grano A ver Vale Podemos llevarnos Las vacas Sí Eh Todo Me llevo Me llevo los caballos No sé si me puedo llevar Algo de grano A ver Buf Ya me he calentado Vale Vamos otra vez al grano Eh Vamos otra vez al grano Más quisiera alguno A ver Sal No me lo voy a dejar así Sí Porque tampoco tengo mucha más capacidad Así que listo Y ahora sí que habría que ir y vender A ver Micea Amprela está al lado de Fikaon Si no me equivoco Está por aquí ¿Dónde coño está Amprela? Ah no Amprela Está aquí al norte O sea Sí Vamos a Micea De Micea Amprela Y así Onira Está bien Fikaon Pues Habría que también Hacer alguna cosilla Pero bueno Vale Alguien ha subido de nivel ¿Quién ha subido de nivel? Ochero es el jabalí Pero este ¿Dónde lo tenemos? Por cierto Porque creo que alguno cayó En O sea Lo capturaron Entonces No sé bien bien Cómo va la cosa Eh Menos 15 Costo de reclutamiento Menos 15 Consumo de comienzo Grupo Una pena necesidad moral Por tener Solo un tipo de comida Creo que le voy a poner esta Sí Porque al final A él le va a venir bien Porque Creo que es independiente No lo estamos utilizando nosotros O sea No está nuestro grupo Que diga Entonces De Nombra Ganar un torneo De tener hijos Una relación con eminencia De la Toria En el asentamiento gobernado Por día Mientras hay un proyecto Continuo activo Pues no sé Vamos a coger esta Por la moral Más que nada Epa Espérate Ah no Vale Pues nada Listo Vale Vamos a Micea a vender También a gestionar ¿Qué necesita este? ¿Escoltar caravana de mercante? Pues va a ser que no Vale Comercio A ver Estandarte Bueno Estandarte Es No sé yo ¿Este qué es? Daño de ataque a distancia Recibido Recibido reducido un 5% Ya pero este es Cuerpo a cuerpo Recibido reducido un 15% Este Velocidad de movimiento de tropa Aumentado un 30% ¿Yo qué llevo? Velocidad de movimiento De movimiento en montura Aumentado un 8% Tupul Daño aumentado contra tropas montadas Yo creo que sí Que habría que venderlo Vamos a venderlo Estandarte de piedra Nada Este de fuera Estandarte del halcón De faris La necesidad de precisión A distancia reducida un 4% Lo vendemos Daño de ataque a distancia Recibido reducido un 10% Esto no nos voy a quedar No es tan mal No Este Este también fuera Sí porque tenemos este No Este no ¿Dónde está? Caray El hurdito Mmm Le podemos poner este Aunque bueno Las tropas No Se va a quedar así Y este A ver Tupul ¿Dónde estás? Nada Claro Daño de ataque Cuerpo a cuerpo Recibido reducido un 15% Que es este Ah no Es este A ver Sí Es este Fuera Vale Por lo demás Las vacas Las voy a vender Porque hemos matado a 15 O así Si no me equivoco Así que se venden Vale ¿Cómo va de dinero este hombre? 46.269 Vale Yo creo que nos da Venga Al lío Bueno Mira estas botas Están bien Estas últimas Están bastante bien De hecho Mucho mejor que las que lleva Así que Pam A ver No Son mejor las mías 26 Sí Siguen siendo mejor Bueno Están igual Vale Esto fuera También Así tenemos algunos guanteletes Así chulos Eh no Y no A ver No Y no No Y tú ¿Qué tal? Va a ser que no Vale Pues de guanteletes No tenemos nada Armaduras Tampoco Por lo que veo Hombreras Tampoco Bueno Estas últimas Igual sí A ver Sí Estas sí 14 19 Joder Perfecto Vale Todo esto es ropa Fuera 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 Yelmo de legionario oxidado Ni tan mal Lo que pasa es que creo que aquí Todos van bien con el casco Sí Van bien Sí Lo sé Estoy seguro además Vale Fuera Las pieles No sé si llevarlas No Lo que tendría que llevar Es la lana Pero no tengo lana ¿Verdad? Nope No parece haber lana Vale Esto fuera ¡Oi va! Me cago en He vendido un caballo sin querer A ver Este Por la sangre bataliana Para mí Aunque bueno No, no Por la sangre bataliana Lo quiero Sí, sí El juego es el más caro No me jodas Es el mejor de hecho Pero este por ejemplo No Este tampoco A ver Caballo de estepa Montura Montura ¿Y el otro era? A ver Nada Montura también Bueno Nos puedo quedar De hecho Nos voy a quedar Y vendemos Bueno En verdad Da igual Sí Porque lo único que necesitan Es montura O sea Que estos dos Me valen Para subir las tropas Vale Entonces Las pieles Creo que no tengo Ninguna curtiduría Todo es lana Estejar de lana Lana no tenemos Así que también Se van a ir a A la pinga Vale Mena de hierro Esto sí Y tenemos 19 Esto lo llevaremos a Donde tenemos La forja Bueno la forja O la mina O lo que sea Que sé que tenemos una Vale Todo esto Fuera Flechas de estilete Ojo Estas son buenas 3 y 24 Nada Esto fuera Nos quedamos con estas Vale Arco largo de la estepa Fuera Hay arco de la estepa No largo Joder Cuantos hay Vale Y este Que Este lo podríamos vender Es mucho mejor este Fuera Vale Escudos También Lo necesito Bueno Por ahí Hay alguno Que Este no lleva escudo Ah no Coño Si este soy yo A ver No No hay ninguno Que sea mejor Esto lo tenemos Para nosotros Para los asedios A ver si me acuerdo Ojalá Si Si porque la aguja En los asedios No 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 funciona Vale Tenemos dos Pilum No se si alguno Lleva a Pilum Creo que si Vale Vamos a ver si es mejor No Es lo mismo Bueno Lo mismo Prácticamente lo mismo Así que se venden Martillo 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 Maza Calradica Fuera Fuera De armas Pues No veo yo tampoco Mucho Mucho que hacer Vale El arnés de cuero rayado Fuera también Pues listo 30.642 Ni tan mal Vale Ahora vamos a gestionar el pueblo Porque La lealtad Está en 22 Por lo tanto Esto No se construye Así que lo que vamos a hacer Es Quitar esto Sube La lealtad En 2 Bueno Está bien Que suela La lealtad En 2 Vamos a meterle Yo que sé 3900 Va Listo Y nos vamos Hacia Amprela Eh Reventamos este escondite Ya de paso Si Si porque me molesta Está entre Micea y Amprela Y no quiero sacadores Por aquí Así que mira Aprovechando ya que cae el sol Vamos a Vamos a reventar Este escondite Que ha pasado Otra vez Vale Y esto que es Yo no se ni que es Vota por el propietario del castillo de Shivalzum Pues mira Voy a votar por ella Si Por mi Suegra Listo Oh Mi relación disminuyó Vale Hay que seguir manteniendo Los lazos familiares Y la amistad Sobre todo Vale Vale los guardias del cast me los llevo Que más me voy a llevar Matón maestro No Matón experto Nada Mira Variac veterano Me voy a llevar a Tool Y que más me voy a llevar A ver Al Keshikuzai Y ya A Cheros Listo Si el Keshikuzai Porque tiene el arco Y también a me le pega O sea que Perfecto Vale Entonces Eh Así Madre mía eh Lo que me está costando Y eso que hemos estado una semana o así sin grabar Eh Seguidme Vale F3 F2 Vale mira ya tenemos uno ahí Y bueno Con el arco ya veis que No notamos diferencias Seguimos fallando Lo típico Joder las hachas Como caen Que cabrón Hostia Aquí me tendría que haber puesto El escudito ¿Ves? Ala Dormir Si Me tendría que haber puesto El escudito Pero voy pensando en otras cosas Y no me acuerdo De hecho No No se puede Que putada O si No No se puede Vienen Tres Si Vienen tres Ala Hostia En la frente Tu A quien estáis disparando Tío No los veo Allí Allí ¿No? Si Allí Toma Le he tirado Totalmente Random Igual el truco es ese Que pesados Con el escudo De los cojones Ala Es que esos escudos Serán malísimos Porque son malísimos Pero la putada Es que cubren Me cago en 10 Ahí está Muy bien Vamos Vamos A los Navy Seed ¿Nos ponemos a los Navy Seed? ¿Cómo era? La Z Así Navy Seed Vamos Vamos Lo que pasa es que estos no se ponen así Navy Seed ¿No? No se ponen Navy Seed Son más rollo Vikingo Entramos Destruimos Y nos vamos Ala A dormir ¿Y tú qué? Corre Corre Caballito En la cabeza otra vez Ole Ole No os lo quería decir Pero estos días he estado entrenando con arco Así soy A ver Toma En el hombro ¿Y ese qué? Toma En la cabeza ¿Dónde vas? Te queda mucho por aprender Otra cabeza Tú ¿Pero qué está pasando? Es mentira No he entrenado ¿Y ese de ahí? Está pensando diciendo Joder Qué frío hace Y ahora vienen esos también Se ha quedado pensando otra vez Diciendo Joder ¿De dónde me ha caído la flecha? Me quedan seis Bueno Pues apuntamos al de atrás Venga Y fallamos Pero el de atrás Tiene que caer Toma ¡Otra cabeza! Ahí ya he fallado A ver Flipao Relájate ¿Qué queda chicos? Queda alguno Mira Allí queda uno Y me queda Una flecha A ver Vamos a ver Si el entrenamiento Ha servido de algo Joder Le he dado el cuello Tú Cuenta como cabeza Hostia Son un copón ¿No? Y yo sin flechas Eh Prrr Se me va tan duro Pobrecito Si prefiero batirme en duro A ver Yo creo que los fundimos Porque Lo que viene con nosotros Es la puta élite Entonces Ya te digo yo que A ver Si porque aparte Tenemos que ir al sur Si Me voy a llevar todos Si Me los llevo todos ¿Por qué? Porque tenemos que ir al sur Acordaos que Acaba Bueno Acordaos no Lo acabamos de ver Están atacando otra vez El pueblo Así que Hacia el sur A ver si llegamos a tiempo No sé si llegaremos a tiempo Era 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 ¿Dónde era? La Artusis Se han empeñado En reventar la Artusis Y no saben cómo hacerlo No sé si vamos a llegar a tiempo Eh Entonces dentro de la Artusis Está bajo el ataque De grupo De grupo de Sikar El valiente A ver Estás tonto Sikar ¿Qué te pasa? ¿Te has revelado? No tío Vamos vamos O sea Bueno Sikar ha hecho bien Se ha sacrificado Para darle tiempo A la A la aldea A ver si llegamos 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 Y son Son basura No tienen nada Estáis muertos Amigo Perdón por tener Demasiada precaución Pero mantén la distancia Por favor Un poco más Que el largo de la espada Está bien Entonces ¿Quién se supone que eres? Soy Jonah De la casa Betranis Una de las familias Más distinguidas En los registros Anales del imperio He oído sobre ti No tengo ganas de hablar Así que dejemos De lado las cortesías A ver ¿Qué podemos hablar? Tú no Tú no Eso está prohibido Despertaste mi interés ¿Qué es lo que Ragaya no merece Tu la alta? ¿Qué es lo que Estás diciendo exactamente? Mi señor Monchu Carecería tu apoyo Únetenos ¡Hostia! Espérate Hemos fallado A ver Si alguna vez rompes Su juramento contigo Te absuelve De tu No sé qué Toma ¡Hostia! Espérate Que la reclutamos Pon tus intereses Y la bondad del reino Primero Hay mucho en juego Para hacer eso Todo el mundo sabe Que tú y Ragaya Se odian A ver No sé cómo se llevan La verdad De hecho No sé ni quién coño Es esta Exconjuguesatros ¡Uh! Fue a la tía Es mala con Vamos Joder Con ganas ¿Eh? Y Ragaya A ver Está por aquí Sí, sí, sí Es su enemiga Sí, sí, sí Vale Perfecto No sé qué haces Sirviendo a tu enemigo Vale Tengo una estrategia Para ganar Y mi estrategia Siempre funciona Con el tiempo Toma éxito Y espérate Que llega la última Simplemente No me siento a gusto Discutiendo esto Con tío Joder La hemos liado Vale Pues nada Vas a morir Ya me escuchaste Ríndete a pelea A por ella Encima tienen A Sikar el valiente Así que Habrá que liberarlo Vale Tenemos 61 Arqueros a caballo Locura Lluvia de flechas Lluvia de estrellas Vale Vamos a aprovechar A estos Lo que podamos Vale Listo Hostia ¿Esto qué es? ¿Pero tú qué eres? Bandido de las estepas Joder Level 1 No Menos 1 ¿Este quién es? Héroe batallero Vale ¿Eh? Hostia ¿Qué tal llevas Lo del arco? Bien, ¿no? Vale Pues lo de siempre Generamos el comando Mira Esos vienen por ahí Hola Hemos hecho Chamer Hostia Pero si son Kuzai Tío What the fuck ¿Cómo que tiene Tropas Kuzai? No lo entiendo Pero bueno Mejor Porque así Si puedo reclutar Algunas Las vamos a reclutar Y reponemos Hostia Tiene un montón De caballos ¿Eh? ¿O no? A ver No, no tiene Un montón de caballos De hecho No tiene nada ¿Qué coño va a tener Si tenía 27 Cetos Por Dios La puta parra Hostias Hijo de puta Que te he visto venir Vale Vamos a hacer una cosa ¿Hola? Ja ja Vale Perfecto Le he pegado la torta Y ha caído ahí Como vamos Aquí a los arqueos Que le pantería ahí Oh Mamá Flechazo Que me comí A ver Desgraciado No podemos cargar Con la caballería ahí Porque Porque no Como podéis ver Nos vamos a quedar clavados Toda la caballería Se va a quedar clavada ahí Y no es buena idea De hecho Se están quedando clavados Dejadme a mí Dejadme a mí Dejadme a mí Ahí hay uno Y ahí tienen el resto Vamos a ver si podemos ir por aquí Es que es difícil Pelear aquí Pero bueno Igual que lo es para mí Lo es para ellos Hola Que si Que vais Me cago en 10 ¿Sabes qué te digo? Sonríe Epa Eso, eso Dame la espalda Vas a flipar Y esa es la La líder ¿No? Sí Huye, huye Petardo No le he dado No le he dado Ah, no es la líder What the fuck ¿Y dónde está? ¿Serás? Desgraciado Por aquí tiene que haber Aquí están Es que aquí Mi caballería Se tropieza con todo No me jodas Y le da la viña ¿Sabes? O la viña O lo que sea Esto, no sé, ni qué es Ya está, ¿no? Pues sí Hombre, eran poquitos, ¿eh? Yo creo que Sicar el valiente Los ha dejado finos Porque Si os fijáis También cuando hemos hablado con ella Estaba así como Chepada, ¿sabes? Estaba en plan Jorda de Notre Dame Vale Ahora eres mi prisionera Así que ¿Cómo? Sicar el valiente Otra vez me salvas el pescuezo Kruntai, en serio Eres el mejor de los amigos De nada, tío Mira, mira, mira Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Y los prisioneros Uff Prisioneros Estamos jodidos Voy a llevar este Los Keshik Kuzai también Porque me interesan Eh... Kankli Kuzai también Torgut Kuzai Joder, son siete A ver Vale, vamos a reclutar Entonces Vamos a reclutar Uff Este lo quiero Bueno, de hecho Quiero a todos estos Vale Eh... Lobo elegido ¿Qué hacemos? Cazador Kuzai fuera Recluta Todos estos fuera Y me llevo A los Thorwood La quita imperial Pues no lo voy a coger De hecho Puedo llevarme seis Vale, pues quiero Money, bitch Me voy a llevar a estos Vale Me llevo A, 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 a Estos Que también los vamos a vender Y de aquí No sé si reclutar algo Hostia, recluta imperial Lleva 54, eh Ja, poca broma Me voy a llevar Al pica de élite este No nos sirve de mucho Porque no llevamos picas Pero bueno Y creo que lo voy a dejar así Bueno, los arqueros imperiales Me los llevo Sí, porque al final Nos hacen bulto No son lo De lo mejor Pero bueno Vale, infantería imperial también 54 No, no me los voy a llevar Aunque no sé yo No, porque prefiero Reclutar caballería Vale Fuera Y estos que Mira Arquero Sí Así vamos aumentando arqueritos Listo Y ahora otra vez Hacia el norte Pesadilla ¿Podéis dejar ya De atacar la artusis? ¿No veis lo que pasa? Pues eso Por favor Dejad de atacar la artusis Coño que me muero Vale Pues nada chicos ¿Cuánto llevamos? Vale Vamos a dejar por aquí Nada Capítulo entretenidito Dentro de lo que cabe Mucho ataque a mi aldea No sé por qué Bueno, supongo que Porque están al lado Se pensarán que está desprotegida Pero un carallo Porque estoy por esta zona Bueno No estaba por esta zona Estaba por aquí Y de hecho Tengo que ir a Amprela Sí o sí Mi cea la hemos arreglado Dentro de lo que cabe Los días van a ir pasando Y ganamos dos de lealtad O sea que yo creo que está Bastante bien Luego a ver si podemos construir Lo que estamos construyendo Que nos va a dar más lealtad Sin tener que estar Enfocados en En las festividades ¿No? En la feria Y bueno Por lo demás Todo correcto Habrá que ir a Fikaon también Que de hecho Fikaon no me he fijado Cómo estaba Feudos A ver Fikaon Amigo Ah Bien, está bien Está bien 50 Vale Amprela Amprela es la que no está nada bien Así que nada chicos Espero os haya gustado Dadle a like si es así Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao, chao Un saludo Un saludo